Bueno, les voy a compartir pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. ¿Me dicen si se ve ya? Sí, licenciada, ya se ve. Bueno, el día de hoy vamos a ver la técnica, el cuestionario o la encuesta. Entonces, esta es otra técnica que nos permite recolectar datos de primera mano. En el campo de la investigación es una técnica bastante utilizada, muy recurrente por diversas razones. Entonces, se puede utilizar tanto en la investigación, que tenga características de investigación cualitativa, como también en la investigación cuantitativa o incluso es un instrumento que es muy aconsejable cuando se van a utilizar la cuestión de la metodología combinada, o sea, tanto en mixta, perdón, cualitativa y versus cuantitativa. Entonces, que se puede integrar en la investigación de una manera bastante efectiva. Entonces, por su facilidad y la certeza que se tienen los datos que se recaban, entonces la encuesta es bastante utilizada. Entonces, para, según sean los autores, se le conoce, la que nosotros generalmente se utiliza en las ciencias sociales es la que se… Si pueden cerrar su micrófono, por favor, que tengo ahí una interrupción de sonido. Bueno, en las ciencias sociales se le conoce más como el cuestionario, ¿ya? Entonces, este cuestionario se compone de diversas preguntas. Estas preguntas el investigador tiene que pensarla, tiene que plantearlas con antelación. Y como hemos visto en las otras, tanto en la entrevista como también en la observación, estas tienen que estar planificadas y tienen que responder a los objetivos, la hipótesis que se haya planteado con antelación, porque las preguntas que se van a plantear en el cuestionario tienen que estar encaminadas a lograr esos objetivos y a conocer aspectos relevantes de la investigación. Y tienen, cuentan con todo un marco teóricos, es decir, tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos buscando solucionar al momento de utilizar este instrumento. Porque no es nada más de lanzar un conjunto de preguntas que no sabemos por qué ni para qué, al contrario, tiene que responder a esas preguntas, ¿ya? Entonces, por eso es de que es un instrumento bastante efectivo, ¿ya? Creo que muchos de ustedes han respondido en alguna ocasión, alguna encuesta, y se utiliza de diversas maneras para diversas necesidades, ¿ya? De manera individual o pueden ser en grupos grandes. Entonces, tomando en cuenta ahorita cómo estamos en esta situación y no solo, no solo ya de hace unos años para acá se ha venido utilizando mucho la cuestión de la encuesta electrónica, ya la vamos a ver, ¿ya? Entonces, se manda a varios grupos, ¿ya? Entonces, es una encuesta, es un instrumento que tiene bastante facilidad de emplearse, ¿ya? Entonces, estas preguntas tienen que revelar datos, en estos casos lo que a nosotros nos interesa son los datos cualitativos por el tipo de ciencia en la que estamos, a la que nos debemos, ¿no? Entonces, este cuestionario, la persona, el investigador, tiene que redactarlo tratando de encaminar las respuestas, dar posibilidades a las respuestas que esperamos de las personas. Entonces, es decir, tenemos que tener un conocimiento profundo de la temática que estamos abordando y el por qué estamos realizando esa encuesta, ¿ya? Entonces, los datos que nos revelen son, tienen que ser cualitativos, como les decía. Entonces, esas opciones que se le presentan al encuestado tienen que responder, tienen que proporcionar esas posibles respuestas que nosotros estamos buscando. Entonces, entonces, se pueden poner incluso de dos a tres, una, dos, tres o hasta cuatro respuestas de proponer esas posibilidades de respuestas. Entonces, de manera que la persona que nos esté respondiendo la encuesta tenga esas posibilidades, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tener bastante, que ser muy cuidadosos al momento de preparar ese cuestionario, ¿ya? Entonces, hay diversos tipos también de encuestas, ¿no? Este Hernández Sampieri propone que es una manera de medir las opiniones de las personas frente a determinada situación o frente a determinado problema, ¿ya? Porque es lo que permite, en realidad, en sí, las encuestas. No sé si ustedes ya han respondido a encuestas en alguna oportunidad y de cuáles han respondido, les pregunto. Sí, más que todo de mercadeo, de comida. Eso es muy frecuente, ¿verdad? Salud. Gracias. Yo creo que es gripe, ojalá y no sea coronavirus. Ay, no, pues sí, tiene usted mucha razón con respecto de mercado, son infinidades de respuestas, infinidades de encuestas que ustedes, que les han realizado, ¿ya? Entonces, y hay personas que trabajan incluso de, que esa es su chance, de encuestadores, ¿ya? Entonces, hay diversas, diversas maneras, ¿ya? Entonces, por eso es de que es una, esa técnica es bastante utilizada. Entonces, ¿por qué utilizarla? Los datos que ofrece la encuesta son datos puntuales. No hay, no hay chance a estar hipotetizando. O es o no es, ¿ya? Entonces, son sí, no, ¿ya? En algunas cosas. Otra situación de que cuando nosotros en la investigación planteamos diversas preguntas y son varias, nos interesa la cuestión de varias personas, entonces, ya no vamos a hacer entrevistas, sino que optamos por la opción de la encuesta, ¿ya? O del cuestionario. Entonces, también permite el análisis de la información de un gran número de respuestas, ¿ya? De posibilidades que hay, entonces se tiene que analizar pregunta por pregunta, ¿ya? Entonces, esa es una de las posibilidades que tiene en sí la encuesta. ¿Alguien va a decir algo? ¿No? Bueno, entonces, seguimos. Entonces, esta información se puede presentar de diversas maneras y luego se puede analizar, ¿ya? Para obtener esas interpretaciones, porque no se puede quedar solamente en la cuestión numérica, ¿ya? Sino que tiene que ser analizada de una manera adecuada para que nosotros tengamos acceso a la información que necesitamos utilizar, ¿ya? Y precisamente, que es una información de una fuente de primera mano, ¿ya? Entonces, ¿para qué utilizarla? Bueno, podemos utilizarla de diversas maneras, ¿ya? Se pueden utilizar diversas encuestas en dos o tres momentos a el mismo grupo de personas si nosotros deseamos mantener un monitoreo con respecto a determinada problemática, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que los bancos seguido les andan enviando encuestas a sus clientes, ya? ¿Por qué a veces a ustedes les ofrecen diversos servicios? Porque como ahora todos nuestros datos están en línea, entonces han realizado diversas encuestas de cómo, de cuáles son las preferencias. Ahora incluso hasta las redes sociales, ustedes mencionan solo alguna situación que desean buscar, entonces automáticamente ya la red social ya comienza a liberarles publicidad de algunas situaciones, ¿ya? Entonces, en sí han cosificado mucho a la persona, pero en el caso de la investigación social, a nosotros nos interesa para resolver un problema de investigación de una problemática que esté latente, ¿ya? No una cuestión de mercadeo, ¿ya? Entonces eso es la diferencia a la cuestión de las encuestas esas de mercado que nos hacen comúnmente. Se elige como a los que ya han llevado los cursos de estadística, esto creo que ya no es nada nuevo, yo no pretendo darles un curso de estadística porque no es este el requerimiento, sino que emplear la encuesta de una manera que a nosotros nos pueda revelar datos relevantes, ¿ya? Entonces, a las personas que se les va a pasar la encuesta, primero el investigador tiene que establecer a quiénes, ¿ya? A ellos, a esas personas a las que se les va a pasar la encuesta, se les va a conocer como muestra, porque no se les puede pasar un cuestionario a miles de personas, eso no, esa no es la, no es el objetivo, sino que esa muestra va, se va a tomar como una muestra significativa, ¿ya? Que nosotros nos va a servir para poder realizar cuestiones hipotéticas de las preferencias o de cómo ven las personas determinado problema, ¿ya? Por ejemplo, cuestiones de pobreza o acceso a los servicios básicos, ¿ya? Dependiendo cuál sea la problemática, ¿no? Entonces, no se puede encuestar a todos, sino que se va a encuestar a personas que nos vayan a dar datos significativos, ¿ya? Entonces, por eso se le conoce como a la muestra. Licenciada, perdón. Sí, dígame. Perdón de que la interrumpa. Para, en este punto, tengo entendido que hacen una clasificación socioeconómica, ¿verdad? Para ver y clasificar a quién van a dirigir sus encuestas. Sí, sí, sí. Por eso se tiene que planificar, dependiendo cuál sea el problema de investigación que usted tenga, ¿ya? En el caso yo le puedo hablar de problemas de investigación de cuestiones educativas o de cuestiones históricas, ¿ya? O encuestas que he realizado, ¿no? Entonces, ejemplo, hace un par de años estábamos viendo sobre la preferencia o no de los estudiantes de la facultad de Derecho. Digo, estábamos porque éramos tres locos que andábamos haciendo una encuesta en tres facultades de la universidad. Entonces, era la situación de ver cuál era la preferencia de los estudiantes sobre el curso de social humanística. En el caso de ustedes, los cursos de social humanística son los cursos como ciencia política, como historia jurídico-social, ¿ya? Son los de filosofía, la cuestión introductoria. Entonces, aproximadamente del área básica, o sea, del primer año de la facultad de Derecho, son aproximadamente 7000 estudiantes, por ejemplo, hipotéticamente. Entonces, no podíamos encuestar a los 7000 estudiantes. Entonces, tomamos algunas secciones como muestra, ¿ya? Entonces, tomamos a tres secciones del área básica para hacer el estudio, ¿ya? Entonces, y de la misma manera sucedió con la facultad de Agronomía y de la misma manera fue con la facultad de Ciencias Económicas, ¿ya? Y esto, ¿por qué? Porque son facultades muy numerosas. En el caso de Económicas y de Derecho, son las más numerosas de la universidad, del campus central, les puedo hablar, ¿ya? Entonces, se eligieron tres secciones porque era una muestra significativa y fueron de la jornada nocturna, que es donde hay mayor concentración de estudiantes. Entonces, se toman en cuenta ciertos aspectos, ¿ya? Y de la misma forma, de una manera similar, el caso que usted está planteando. Si vamos a hacer cuestiones de servicios básicos, tenemos que tener claro, primero, lugar a dónde lo vamos a realizar. ¿Por qué vamos a hacerlo, por ejemplo, en algún municipio? Villanueva, por ejemplo. ¿Por qué el municipio de Villanueva? ¿Qué colonia del municipio de Villanueva? ¿En qué sector o qué calle del municipio de Villanueva, por ejemplo? Entonces, hay que ir haciendo como reducción, reducción para llegar a esa situación de encuestar a esas personas. No sé si respondo a su pregunta. Gracias, licenciada. Sí. Bueno. Entonces, pues, bueno, ¿qué tenemos que tener claro? Primero, ¿cuáles son los objetivos que nos trazamos en la investigación? Como les dije, todo tiene que ser armónico, todo tiene que, desde el título de la investigación, el planteamiento del problema, la hipótesis y los objetivos, se tienen que responder. O sea, todo tiene que ir con respecto a eso. Lo que les decía, la delimitación, tiempo, espacio, ¿ya? Eso es fundamental. ¿Cuándo la vamos a hacer? ¿Por qué en esa temporada y por qué no en otra? ¿Por qué a este tipo de población y por qué a la otra no? Y muchas veces puede ser también dependiendo de la, ¿cómo se llama? Dependiendo de las facilidades que se tenga, ¿ya? Para poder tener acceso. Por ejemplo, había una compañera que estaba viendo el enfoque por competencias dentro de la universidad y se propuso encuestar a determinado número de docentes de la universidad. Y ya se planteó hacerlo en ocho facultades de la universidad. Y resulta de que en unas pudo hacerlo y en otras no pudo hacer la encuesta. Entonces, ¿por qué hay quienes no les gusta responderlas? Y es cierto, porque cuando uno va con una encuesta, le preguntan, lo primero que le dicen a uno es, ¿qué tan larga es? ¿Y cuánto se tarda para hacerla? ¿Ya? Porque ya sabemos que a veces que las encuestas estas de mercadeo nos limitan bastante. Bueno, teniendo ya determinado el grupo de personas o la muestra, o sea, de todos vamos a elegir a ochenta, por ejemplo, ¿ya? O es la población completa son de ochenta personas, de esas ochenta voy a elegir a un diez por ciento. ¿A cuántas tengo que encuestar entonces para tener una muestra significativa? Entonces, tengo que tener claro eso. Ya luego el diseño del cuestionario o de las preguntas que nosotros tenemos, vamos a utilizar, ¿ya? Que, como les decía, van a ir respondiendo a esos objetivos. Entonces, esos objetivos los vamos a tener que traducir en preguntas que nos respondan a esos objetivos, ¿ya? Y entonces, ya luego de que se tenga ese planeamiento y ya tengamos un borrador de ese cuestionario, podemos con nuestros compañeros de clase hacer como una prueba de esa encuesta para detectar algunos problemas que pueda tener, o sea, que los compañeros digan, mira, ¿qué quisiste decir aquí? Fíjate que no tengo claro qué es lo que querés, ¿ya? Entonces, de esa manera poder hacer cambios para solucionar esos problemas antes de lanzar la encuesta, ¿ya? Y después ya se decide cómo se va a lanzar la encuesta, ¿ya? Hacia dónde la vamos a, cómo la vamos a hacer. Hay algunas veces que todavía tienen el papelito de manera personal, va el investigador y a uno por uno les pregunta o si no, pues las lanza ya por las redes sociales. Pero ahorita hay infinidad de plataformas que ofrecen muchas facilidades para hacer esta situación. Y si se manda de manera electrónica, el vaciado de la información es casi automático, ¿ya? Porque al momento de bajar la información ya incluso se la muestra en gráficas, ¿ya? Entonces ofrece ciertas facilidades que esas gráficas las va a tener que analizar el investigador, ¿ya? O el encuestador, porque los que trabajan de encuestadores pues saben de qué les estoy hablando. En el caso de nosotros los profesores, cuando se realizan los exámenes, ustedes me dijeron, ah, licenciada, yo vi ahí en la plataforma que me decía que contesté más o menos, tenía un porcentaje. Entonces ya ustedes tenían una idea de cuál había sido su punteo en los parciales. O díganme si no fue así. Sí, sí, licenciada. Bueno. ¿Cuál es? Todos tenemos un fin. Bueno. Entonces, la información tiene que ser ordenada sistemática, ¿ya? Sobre la temática que estemos trabajando, ¿ya? Y que se obtiene de la población a la que fue encuestada o la muestra de la población que fue encuestada, ¿no? Bueno, hay diversos tipos de, hay posibilidades de tipo de encuestas. Tenemos las encuestas descriptivas que documentan actitudes, condiciones, ¿ya? Estas son más para la cuestión, estas se ofrecen principalmente para la investigación cualitativa. Bueno, las analíticas que nos van a explicar cuestiones más profundas. Vamos a intentar responder con las preguntas que realicemos, ¿por qué de las situaciones de, de una determinada problemática de investigación? O de nuestro problema de investigación que estemos realizando. ¿Qué es lo que podemos obtener? ¿Ya? ¿Qué datos podemos obtener? Acontecimientos o hechos, opiniones de las personas, ¿ya? Inclinaciones sobre determinadas cosas, actitudes que se puedan tomar o que se hayan tomado porque se realizaron, ¿ya? ¿Qué situaciones generaron esas actitudes, ¿ya? Y cuestiones de conocimiento, ¿ya? Si nosotros necesitamos saber el tipo de conocimiento sobre determinada temática, también se pueden hacer ese tipo de encuestas. Entonces, en los cuestionarios tenemos que tener presente que vamos a recolectar información que posteriormente va a ser analizada y que las preguntas van a estar como encaminadas para que nos respondan de determinada forma, ¿ya? Si son cuestiones de actitudes, hacia ese sentido tenemos que encaminar la respuesta, ¿ya? Entonces, ¿por qué aceptan una situación? ¿Por qué no? O un determinado hecho, ¿por qué no? Entonces, dependiendo de. Y entonces, cuando vayamos a construir el cuestionario, porque muchas veces descuidamos ese aspecto, por eso le digo que tenemos que tener presente esos, los objetivos. Entonces, tenemos que ser específicos en qué es lo que deseamos. No debemos de ser ambiguos, debemos de ser específicos qué es lo que queremos, ¿ya? ¿Cómo vamos a plantear las preguntas, ya? Se recomienda que para la encuesta sean preguntas cerradas. En esas preguntas cerradas se ofrece la opción para que vayan marcando, ¿ya? En cada pregunta, ser específico para no ser repetitivo. Es decir, cada pregunta tiene que ser consecuencia de la otra, ¿ya? Y no vayamos a mezclar aspectos porque no va a dar muchos chances. Salvo si va a ser una encuesta de tipo mixta en donde demos chance que posteriormente den alguna opinión. Eso ya es decisión de cada uno, ¿ya? A determinar la forma de la respuesta, eso nosotros, eso lo va a hacer el investigador, ¿ya? El encuestador, no el encuestado, ¿ya? Porque el encuestado no tiene por qué alterar de ninguna manera el cuestionario, ¿ya? Entonces, nosotros, el investigador es el que determina eso, ¿ya? Entonces, y tener bien claro cuál va a ser la secuencia de las preguntas, ¿ya? Pueden ser 10 preguntas, puede ser 15, dependiendo de las necesidades de la investigación, pero no se recomienda que sea más de 20. ¿Por qué? Porque digo esto. Porque al momento de hacer el análisis, se tiene que tomar en cuenta de que se tienen que preparar gráfica por pregunta, ¿ya? Entonces, va a tocar que graficar cada pregunta. Entonces, ahora ya es automático, pero en la forma en que se va la interpretación y el análisis de esas gráficas, ya luego muchas veces al investigador le es a veces muy tedioso. Entonces, hay que tener bastante cuidado, ser un poco medidos si vamos a utilizar ese tipo de técnica, ¿ya? Entonces, eso se recomienda. No, las presentaciones en este no se van a compartir, por eso están tomando nota. Entonces, tenemos cuestionarios cerrados, ¿ya? Entonces, aquí las preguntas que se incluyen, lo que les decía, son preguntas cerradas, ¿ya? Entonces, esto son las que ya están precodificadas. Entonces, la persona que las va a realizar, las tiene que hacer, como les decía, tiene que ser de una manera bastante, tiene que conocer muy bien qué es lo que quiere, ¿ya? Esto para no tener chance de improvisaciones porque eso no se permite, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de cuestiones, de preguntas cerradas, ¿ya? ¿Escuchas radio? Sí, ¿no? Entonces, la persona tiene que marcar la pregunta que, la respuesta que va a tener la, ¿cómo se llama? Que va a tener en la encuesta, ¿ya? Cuando son, cuando se realizan cuestionarios con preguntas abiertas, la codificación no es tan necesaria. Entonces, en estas encuestas que se recomiendan que se realicen a pocas personas por el grado de dificultad que se va a tener para el análisis. ¿Por qué digo esto? Porque acá la persona va a expresar opiniones. Entonces, se recomienda de que sea a un grupo reducido para que el investigador tenga chance de hacer un análisis profundo de estas preguntas, ¿ya? De estos cuestionarios. Entonces, por ejemplo, en estos tenemos, tiene gusto por el teatro, ¿ya? ¿Por qué, por qué le gusta? Entonces, no es solamente le gusta el teatro, sí, no, sino que le está dando chance a la persona de que responda por qué, ¿ya? Tiene, ¿por qué le gusta viajar o qué le motiva? ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión del actual presidente, ya? Pero si yo quiero que ya sistematizarlo de una manera rápida, tengo que cambiar el planteamiento de la pregunta, ¿ya? Entonces, eso es, eso se puede hacer esto mismo, solo que encaminando las respuestas, ¿ya? ¿Cómo lo harían ustedes? Perdón, licenciada. Solo para confirmar si entendí bien un cuestionario cerrado es cuando solo tiene una respuesta sí o no. Y abierto es cuando... Sí, no, tal vez, y puede ser, usted puede, puede, dependiendo de la investigación, usted le va, le puede poner de tres a cuatro opciones, dependiendo. Ya, y entonces la abierta es cuando ya, pues, ellos dan su opinión. Exacto. Gracias. Con respecto a las presentaciones jóvenes, se las voy a subir, pero ténganme paciencia, ¿ya? Se las voy a subir en estos días. ¿Cómo plantearíamos de manera cerrada la pregunta esta de por qué le gusta el teatro, por ejemplo? ¿Qué harían ustedes en este caso? Sería, eh, ¿te gusta el teatro, por ejemplo? Ajá. A ver, ¿cómo sería, eh, por qué te gusta viajar? ¿Cómo la pasarían a una pregunta cerrada? ¿Qué opciones le pondrían? Que así vamos a hacer un taller la próxima semana. Tal vez sería la primera pregunta, si ha viajado alguna vez. Eh, y la siguiente sería, eh, si la experiencia le gustó, sí, no, tal vez, mucho, algo así. Muy bien. Así es, licenciada, en este caso se sacaría una encuesta en donde cuántos, cuántas personas viajarían a un cierto porcentaje a un lugar y cuántas no, ¿verdad? De su propio interés. Muy bien. Me gusta esto porque ya vamos por el, por el lado. Bueno, en la cuestión de los cuestionarios mixtos, porque se puede hacer, pero se recomienda que sea muy, eh, aquí, en los, en los mixtos, la población a encuestar debe ser moderada, a la que se le va a plantear, se tiene que encontrar un equilibrio, ¿ya? Porque hay cosas muy puntuales que nos van a responder y se recomienda que no sean más de cinco preguntas que las que se dejen abiertas, ¿ya? Y cinco mínimo pueden ser, se puede hacer de, 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 de tres a cinco, lo mínimo de preguntas abiertas que pueda tener, dependiendo, eh, ahí, eh, también va a depender de la capacidad que tenga el, en, el investigador de analizar esas preguntas, ¿ya? Entonces, eh, es la combinación de, eh, preguntas cerradas con las preguntas abiertas. Por ejemplo, en la, en la cuestión, en la pregunta esa donde te gusta viajar, eh, una de las, de las, eh, variantes que se le puede poner, eh, sería, ¿a qué lugar te gusta viajar? Entonces, ya se le deja, eh, un espacio pequeño para que la persona coloque ahí cuál es el lugar al cual más le gusta viajar, ¿ya? Entonces, de buscar como de preferencias al, al, al espacio, ¿no? Entonces, eh, siempre van a responder, tienen que estar relacionadas con responder, eh, las preguntas, eh, los objetivos que tenga el, la investigación. O que necesite responderse en la investigación. Licenciada, disculpe. Sí. Licenciada, disculpe que la interrumpa. Eh, en, en esas preguntas, eh, cerradas de sí y no, se podía poner un espacio. No la escuché, fíjese. La última parte. Explique su respuesta, ¿por qué? En, en esas preguntas cerradas, se puede poner el espacio, digamos, la respuesta sería sí y no, se puede poner un espacio que diga, como explique por qué sí o por qué no. Mire, si usted necesita que, que se realice su investigación, necesita eso, lo puede, lo puede colocar, pero aquí ya sería, eh, una respuesta, una, un cuestionario mixto. Porque si va a usar, eh, si usted va a determinar que va a, va a planificar uno de solo cerradas, tiene que utilizar solo cerradas. Ahora, si va a ser una mixta, sí, pero no puede, eh, 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 ¿cómo se llama? Por ejemplo, no en todas es, es necesario poner que especifique su respuesta, ¿ya? Entonces, ahí depende de usted y de la capacidad que tenga para hacer ese, ese tipo de investigación, ¿ya? Pero si va a ser una cuestión muy numerosa, entonces no es aconsejable, ¿ya? Ahora, si es un grupo moderado, ahí sí. Gracias. Entonces, aquí, aquí les tengo un ejemplo. Mejor les voy a enseñar la, la encuesta, eh, esta es una mixta, es una de las más aconsejables. Y les voy a colocar, voy a dejar de compartir esto y les voy a colocar el, eh, la encuesta en sí. Ahí está. Ahora sí. ¿Se ve ya? Sí, sí, sí. Miren esto. Sí, es una encuesta que se pasó en el mes de febrero. Es una encuesta mixta y es de una investigación que sí se está realizando, ¿ya? Entonces, estamos ansiosos de conocer el resultado de esta investigación. Esta es una investigación cualitativa de una investigadora guatemalteca que se llama Nayte Gagliotti y ella nos mandó esta encuesta, ¿ya? Lógicamente nos la mandó en un formulario de, en un formulario, ¿ya? De, de las facilidades que hay ahorita. Pero me hizo un favor de, de pasarme su Word. Entonces, acá, eh, se colocó en, en la parte de arriba, ella colocó a qué pertenece, miren. Tenemos que ser claros qué es lo que queremos, ¿ya? Ella se presenta y, eh, también, y agradece, ¿no? Cuáles son los objetivos, eh, agradece que colabore la persona porque la persona en sí nos va a, a, nos está proporcionando información. Entonces, eh, en las encuestas nunca se, pero nunca, nunca, nunca se debe preguntar el nombre de las personas, ¿ya? Porque, eh, muchas, eh, he visto algunos ejercicios de encuestas que realizan que lleva el nombre de las personas. Eso no se puede, jóvenes, porque, eh, hay gente que no le gusta aparecer en esto. Sí, y de ahí, de, de entradita, la gente no contesta, ¿ya? Entonces, eh, esa es una. Y, eh, acá nos, nos dice, pues, bueno, a ella le interesaba, eh, conocer, eh, estos aspectos, porque eran interesantes para su investigación, ¿ya? Entonces, eh, los rangos de edades, y aquí va proporcionando, miren, las, eh, lo que les decía de las opciones que está dando a las personas que están respondiendo a la encuesta, ¿ya? Aquí no deja, eh, chance a otras cosas. El nivel socioeconómico. La profesión, esta sí quedó, eh, abierta. Entonces, la, la, las, a ella lo que le interesa era es conocer, eh, las preferencias de bebidas espirituosas, le llamamos comúnmente, eh, eh, más que todo, eh, a bebidas alcohólicas y las preferencias de las personas. Entonces, se sitúa en Guatemala, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las que más, eh, se consumen? Yo sé que ustedes no las conocen, ¿ya? Y hoy es viernes, tampoco se van a ir a otro lado. ¿Ya? ¿Por qué, por qué se, por qué se bebe? ¿Ya? Conocer cuáles son las, pero en qué contexto más se bebe. Entonces, aquí está, está proponiendo. Es un, si es moderado, ¿cómo es? O es, o es seguido. Entonces, acá ya es una cuestión más específica. Porque ya, ya es abierta, ¿no? ¿Qué significado se le está dando a la ingesta de estas bebidas alcohólicas? Aquí tiene otra. En el imaginario social. Ella no está diciendo si es malo, si es bueno, sino que desea conocer desde otro punto de vista. Porque esta es una investigación social. Aparte es la investigación que va a ser una cuestión médica, ¿no? En el imaginario, ¿ya? ¿Por qué, por qué se bebe? Una anécdota que la persona quiera compartir, que quisiera compartir, ¿ya? Y entonces ya en su cuestionario lo podíamos enviar acá. Nosotros, ya luego se hizo en redes sociales y ya se envió y automáticamente ya tenía todo. Licenciada, una observación. También no es, no es adecuado que se pase de una, de cierta cantidad de preguntas para no aburrir al entrevistado, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades que tenga y del público a quien va a dirigir a la encuesta. Sí, Lic, hablando de eso, yo, ella lo que dijo ahorita, me estaba recordando cuando a mí me vinieron a hacer una y eran más de 50 preguntas. O sea, era un expuesto y era nada más de un producto. Eso es terrible y lo bombardean a uno y le dan posibilidades y ahí están insistentes, insistentes y eso sí es mucho. Veamos la, la, esta encuesta, ¿eran cuántas preguntas? Y ahí finalizaba, ¿no era? 11, 11, 11 y ya. Entonces, para que, para que veamos que no tenemos la necesidad de estar atosigando, uno se siente invadido al momento de estar, cuando son las de mercado, esas son las más agresivas. En la investigación social, no, no, no más, porque recuérdense que tenemos que tabular ese tipo de, de información, ¿ya? Bueno, esto ya lo vimos. Los aspectos del cuestionario debe contener los datos de la persona, la edad, sexo, nivel educativo, ¿ya? Lo que, ¿cómo se llama? El nombre, como les decía, no es cuestionario porque no es necesario. Ahora, dependiendo de, hay algunos, hay algunas investigaciones que sí a veces se puede. Por ejemplo, don Jorge Mario García La Guardia, uno de los mayores constitucionalistas que, que tuvo Guatemala, hizo una su investigación sobre la constitución de, sobre las personas que aprobaron la constitución de 1941. 45, la constitución del 45, de los que, de los que estuvieron en la constituyente de 1945. Y entonces, él, percibí, él trató de conseguir la mayoría de la, de, de la opinión de los, de los constituyentes de, de esa temporalidad. Y entonces, él dice que es el trabajo más costoso que ha tenido porque tuvo, tuvo, hubo un constituyente que tardó casi 15 años en responderle una, en responderle a la, la encuesta. Entonces, ahí sí les colocó nombre. El, el, el investigador es el encargado de, de buscar a las personas o de, de contactarlos, ya. Aquí tenemos estas opciones, como se pueden contactar a las personas, ¿no? Teléfonos, redes sociales. La, la sistematización, pues a veces es ya, ahora con las facilidades que se tienen de, el Excel. Hoy, de una vez de las, de las app que tenemos o de las redes sociales, pues de una vez nos, la información ya, ya puede ser graficada. Pero esto ya, el investigador es el encargado de hacer el análisis de la, de, de esa información y de, y de interpretarla. Entonces, el investigador decide si las va, la va, las va a presentar en gráficas, de barras, en el famoso pastel, ya. O sea, dependiendo de la manera, ¿no? Entonces, aquí, esta es una, una, una de las formas. Entonces, la interpretación de pregunta por pregunta, lo que les decía. ¿Ya? Y, ya luego, cómo lo inserta dentro de su informe y qué conocimiento nuevo se generó de esas encuestas, ¿ya? Entonces, las posibilidades que tenemos de presentarla, ¿ya? Y las ventajas es, primero, de que se puede abarcar áreas geográficas de varios, de espacios más, más grandes, dependiendo del tipo de, dependiendo de las necesidades, como les decía. Entonces, acá no se hace mucha inversión, el tiempo, o sea, y los datos se obtienen, dependiendo si la encuesta es bastante corta, pues, la manera de, de obtener los, los datos es en menor, en menor tiempo, ¿ya? Lo que sí hay que, si nosotros tenemos definido a quiénes se las vamos a enviar, a veces por correo, en nuestro caso, que ahora estamos desde esta plataforma virtual, entonces, tener la diferencia de solicitar el favor de que contesten las, la, la, la pregunta, ¿no? Entonces, al no tener los nombres de las personas, la persona se siente con mayor libertad de responderlas, ¿ya? Entonces, eso es una de las ventajas, y por correo se pueden enviar, ¿ya? Muchas veces recibimos las encuestas y decimos, las vamos a, ya la voy a responder, ya la voy a responder, y se nos olvida. Entonces, hay que hacer el recordatorio de que las devuelvan, ¿no? Y hay algunas personas que algunas preguntas no las responden, entonces, hay que tratar de que, de que sí. Nos la respondan, y pues, bueno, tener mucho cuidado al momento de analizar las, las, las preguntas, ¿no? Hoy las podemos, estas encuestas las podemos por correo, por teléfono, personal, las plataformas electrónicas o las redes sociales. Y tenemos distintas maneras de demandarlas por internet, ahí tenemos las, las ventajas de, de estas herramientas, y para eso hay que utilizarlas, ¿ya? Entonces, pues, son de las, algunas, de la, de las plataformas que las tenemos para hacerlas, ¿ya? Hay diversas, ahí, y son gratuitas, ¿ya? Entonces, pues, eh, algunas son para mercado, pero nosotros nos van a servir para la investigación social. Entonces, pues, bueno, lo dejaría ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Ya para la próxima, eh, la próxima clase, eh, por favor, ya lean lo del plan de investigación, porque lo vamos a hacer de manera, a manera de taller. Eh, este fin de semana espero, eh, subirle ya algunas presentaciones para que vayan estudiando, pero no, no sé, eh, no, no esperen de que yo les proporcione todo cucharado, jóvenes. Tenemos que, eh, analizar y, eh, tenemos que, eh, utilizar las herramientas que se nos están dando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues, bueno, que tengan buen fin de semana, entonces. Muy buena noche y nos vemos el próximo lunes. Recuerden, tiene que traer, eh, ya ha leído el plan de investigación, porque voy a comenzar a preguntar. Feliz noche y feliz fin de semana. Gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada.